Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video acá en el fantástico universo de toca live world chicos antes de empezar recuerden si no lo hicieron suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden también si aún no lo hicieron de activar la campanita para no perderse ningún video y aquí estamos en toca news porque ya saben que cada vez que estamos en este sector es porque venimos con novedades y el día de hoy les voy a estar enseñando cómo es la nueva casa si la nueva casa de construcción bonsai hay chicos es hermosa creo que va a ser mi casa definitivamente va a ser mi casa así que vamos a estar viendo un pequeño vídeo donde nos va a mostrar todos los rincones de esta nueva casa que promete ser realmente muy 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 buena bueno al inicio podemos ver esta caja misteriosa que esta caja parece siempre que tenemos algo nuevo para construcciones y estas cosas y nos muestra la imagen de la nueva casa donde dice que podemos una casa que está vacía donde podemos crear la casa de nuestros sueños una vez que ingresamos podemos ver que tenemos una entrada una dos tres cuatro cinco habitaciones y un parque chicos cinco habitaciones y un parque es divina divina me encanta me encanta podemos ver que la agente inmobiliaria está recibiendo a muchos habitantes de toca life world que están interesados en comprar esta nueva casa se ve que les gusta muchísimo podemos ver que algunos ya sacan fotos y otros ya comienzan a imaginar cómo sería vivir en este lugar por ejemplo podemos ver a esta pareja que es amante de la meditación que utilizarían el parque para precisamente eso para hacer meditación yoga y relajarse tiene un aspecto bastante oriental lo que les gusta a ellos podemos ver muchos productos cosas de protección facial aromáticas muy muy lindo y por último podemos ver que están utilizando una bañera como si fuera aguas termales para relajarse es una pareja que se relaja mucho muy 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 linda y obviamente los vemos muy ilusionados dentro del canal puedes encontrar más de dos mil vídeos para disfrutar y también en la comunidad puedes participar y enterarte de todas las novedades por ahí al fondo podemos ver a una niña muy muy bonita que también empieza a imaginar cómo sería vivir en esta casa podemos ver que ella es totalmente diferente es más fanática de los colores vibrantes y podemos ver que en realidad debe ser una famosa influencer del maquillaje y de la moda si la vemos le gusta mucho estar muy muy prolija muy arreglada es una chica muy enamorada podemos acá también nos muestra que ya tendríamos obviamente los muebles gratis de san valentín y la vemos a ella con un noviecito no festejando san valentín miren qué lindo y ella ya está completamente emocionada y también podemos ver a este señor que también comienza a imaginar vemos que a él le gusta mucho la naturaleza las plantas no es como que tiene un pequeño jardín botánico en su casa y le gusta todo lo que es un poco casi con caña con mimbre un poco retro la verdad que se lo ve muy cómodo en esta casa y prepara unos platillos más deliciosos deliciosos al final están todos ilusionados con esta nueva casa creo que ustedes también ahí se tienen que ir terminó la hora de la visita siempre dura muy poquito y la gente inmobiliaria quiere saber quién la quiere esta casa y ahí todos desesperados todos la quieren todos la quieren chicos si yo la quiero y me imagino que vos también la querés así que vamos a tener que ponernos bien atentos si quieres saber cómo puedes tener esta nueva casa te invito a que leas la comunidad del canal y que cumplas con el reto para así dentro de nada chicos ya días en días ya está saliendo y si quieren que yo suba el mod van a tener que cumplir con el reto si van a tener cumplir el reto hasta que no se cumpla el reto no voy a subir el mod así que estén muy 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 atentos también recuerden que instalar los mod con aplicaciones externas o sea que ustedes tienen que instalarse una aplicación que ni siquiera está en la play store o sea que ya es ilegal para poder tener el juego les aseguro que eso es una cascada de virus así que no se los recomiendo para nada nunca les recomendaría eso pero bueno volviendo al tema principal si en nada días horas ya está saliendo la nueva actualización con la nueva casa acá recuerden que la casa no es gratis ya lo dije anteriormente pero no me prestaron atención así que no es gratis chicos espero les haya gustado mucho muchísimo este vídeo recuerden que los quiero mucho les mando muchos besitos y nos estamos viendo dentro de un ratito pero muy muy chiquito porque ya dentro de poco tengo que empezar a decorar esta casa no saben no saben las decoraciones que se vienen o si supieran todas las ideas que tengo para esto igualmente quiero que me vayan dejando también acá abajo en comentarios qué decoraciones les gustaría que estemos realizando quiero todos retos muchos retos ya mismo quiero quiero que me dejen muchos muchos retos para la nueva casa que se viene en nadita ahora sí chicos ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo en un ratito súper chiquitito nada más si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia